Bueno mi gente, aquí estoy para darle un consejo a esos hombres que matarratan la mujer. Quiero que para el 2017, para este año próximo, vayamos radicando el feminicidio a nivel mundial. No más muerte por su pareja. A esas mujeres que son luchadoras y mujeres traten de hacer las cosas bien. Para que estos perversos hombres con mente sucia no le hagan daño. Piensen en sus hijos. Y segundo, no le aguanten borrachera. Hambre a un hombre que gana el dinero y lo gasta en bebida alcohólica. Y luego llega a la casa con la borrachera maltratándola. Evitemos eso. Si usted no puede vivir con ese pendejo, váyase. Olvídese de todo. Primero piense en su vida. En hacer una vida nueva. Y no estar clavada con un hombre que lo que le lleve sea maltrato a la casa. Le mando un saludo y que tengan un própero año 2017. En paz, en salud y sobre todo con un corazón lleno de amor para repartirle a los demás. Feliz año nuevo.